Acabo de hablar con Vivian. Ya me contó cómo estuvieron las cosas. Alba cambió todo para hacerla quedar mal. Ya arreglaré ese asunto con mi tía, Alba. Ahora acompáñame al despacho. ¿Para qué? Por favor, acompáñame sin preguntar. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué estás tan serio? Por esto. No entiendo. Este va a ser el vestido que vas a usar esta noche. Te tengo preparado una sorpresa. ¿Qué clase de sorpresa? Ah, no. Solamente puedes saber que te quiero regalar una noche inolvidable. Esteban. Vamos. Arrélate cuanto antes. No quiero que nos perdamos ni un minuto de lo que nos reserva esta noche. Esteban, nunca imaginé que me tuvieras preparada esta sorpresa. Es lo menos que te mereces. Ahora que estamos juntos, quiero recompensarte por todos los instantes que hemos perdido. Gracias. He deseado tanto este momento, pero nunca pensé que pudiera convertirse en realidad por todo lo que ha pasado. Ya. No digas nada. Olvida el pasado. Vivamos el presente. Víveme, María. Esta noche estamos tú y yo solamente. Nadie más. Esta noche será mágica para nosotros. Para los dos. Solo, víveme. Brindemos por nuestro amor. Por lo que representa y significa para los dos. Salud, Esteban. Porque la vida nos dio la oportunidad de volver a estar juntos. Ahora que estamos juntos nuevamente, mi vida vuelve a tener sentido. El dolor de haberte perdido ha quedado atrás. Ahora nos esperan días de infinita dicha. Solo me falta recuperar a mis hijos. A nuestros hijos para poder ser completamente feliz. Yo te voy a ayudar, María. Yo te voy a ayudar a recuperarlos. Han sido muchos los años que he sufrido por ellos. Pero ese dolor tiene que acabar. Créeme, María. Créeme. Porque voy a dedicar mi vida a hacerte feliz. Te entrego mi alma, mi ser, todo. Para que podamos vivir el uno por el otro. Sí, Esteban. Creo en ti. Creo en ti como... Como la primera vez contigo. Contigo me sentía segura. Y empiezo a sentirme igual. No quisiera que esto cambiara. Que la duda y el miedo volvieran a interponerse entre nosotros. Deja atrás tus temores porque no volverá a suceder. No importa lo que tenga que hacer. Voy a luchar contra los demás si es preciso para que podamos ser felices. María. Mi amor. Mi vida entera te pertenece. Tú has sido mi deseo, mi fe, mi ilusión. Y siempre, siempre ser así. A tu lado me siento vivo. María. Ya no necesito nada más. Porque me alimento de tu amor. Víveme. No importa el tiempo ni el espacio. Víveme sin miedo ahora. Víveme un segundo, una hora, la vida entera. Te amo, María. Te amo como jamás podré volver a amar. ¿Velamos? Encantada. No necesito más de nada ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez. Créeme, ¿por qué? Créeme y verás no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya. mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez. Créeme, ¿por qué? Créeme, ¿por qué? Créeme, ¿por qué? Me haría daño ahora. Ya lo sé. Hay gran espacio y tú y yo. Cielo abierto que ya. No se cierran los dos. Lúrbamos. Escucha. Créeme. Créeme sin miedo ahora que sea una vida o sea una hora no me dejes libre Estoy aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme porque me haría daño una y otra vez Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más Pídeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro No has abierto en mí la fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión, es tu guión, la vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Pídeme sin más vergüenza, pídeme sin más vergüenza Pídeme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido, y siente lo que llevo dentro No dejen que el pasado les diga quiénes son Dejen que les diga quiénes serán ¡Pídeme!